El obispo de la diócesis de San Ciro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero comenzó en la zona de Los Santos su visita pastoral y una vez que concluya en ese sector seguirá en la zona sur. Durante la visita realiza encuentros con filiales, agentes de evangelización y acercamiento con instituciones. Este recorrido lo realiza como un mandato de la misma Iglesia Católica que se tiene que hacer cada cinco años con el fin de conocer más a fondo las necesidades y proyectos que se llevan a cabo. La Iglesia pide al obispo que visite su diócesis por lo menos una vez en cada cinco años. Entonces, dependiendo del tiempo que tenga o que vaya a tener en la diócesis, puede hacerla de toda su diócesis dentro del curso de cinco años. Yo quise hacerla ahora, toda y seguida, porque a mí me parece que me va a dar una mejor visión de toda la diócesis visitando el mayor número de comunidades posible y en eso es que estoy. Monseñor afirma que es una oportunidad para compartir con la población. Es que se habla mucho con el párroco, se ve la situación de la parroquia, se visitan las comunidades, se habla con la gente, a veces también con autoridades civiles, si están disponibles o quieren, se visitan algunas instituciones, un poco para tener una visión más o menos completa de cada parroquia. El obispo dijo que las personas lo han recibido muy bien y que le manifestaron la complacencia de que los visite. Yo tuve la primera experiencia en San Pablo y visitamos casi 20 comunidades, entre 15 y 20 comunidades. Todas las comunidades nos dijeron, nunca ha venido aquí un obispo. Primera vez que viene a visitarnos un obispo. Y yo no conozco las razones de los anteriores, tal vez tendrían otro metro, lo que sea, no me interesa. Pero lo cierto es que la gente está muy feliz de que uno se acerque a ellos y les escucha, en fin, les trata de una manera muy directa. Esta visita pastoral la culminará en Pérez Celedón, donde hay 12 parroquias. Octubre y noviembre son las visitas aquí en esta vicaría, que es además muy grande. Y también en cierta forma por eso, por conocerla un poco más, lo que sea, la he dejado de última. Las visitas aquí vendrían siendo, creo yo, en medio octubre y noviembre. Las visitas se esperan concluidas entre octubre y noviembre próximos.